Quisimos estar temprano acá porque el tema es que no sabemos cómo viene el invierno y en cualquier momento podemos tener dificultades y es el lugar más complejo como para poder llegar con todo lo que consiste en el tema de la calefacción y de las garrafas. Además, el Cacelingapito por primera vez se está entregando a los pobladores de esta zona garrafas para el consumo domiciliario. De alguna u otra forma, en algún momento, he conocido o he atendido a la mayoría de los pobladores en distintas circunstancias y en emergencia. Recién estábamos recordando la gran nevada de 1984 en la cual hubo que asistir a la gente de esta zona en helicóptero dándole las soluciones o brindándole las soluciones en la medida que la emergencia se podía. Así que, bueno, además de eso nos liga con este paraje la actividad médica durante tantos años. Bueno, uno ha estado recorriendo de alguna u otra forma toda esta zona y, bueno, los pobladores, la mayoría en algún momento de mi vida los he visto. Así que eso moviliza, además del hecho de estar en otras cuestiones, en una cuestión así, más política, digamos, nos moviliza otras emociones. Esta es la primera entrega de toda la gente de Anecon, son 28 a 32 familias. Lo decía, bueno, agradeciéndole a Mario que nos haya acompañado acá y, en realidad, hoy es más que un compromiso. Estamos visitando a la gente, asumiendo y dando respuesta a los compromisos asumidos en aquel momento y que hoy estamos dándole la respuesta, ¿no? Y ante cualquier inclemencia climática que sea perjudicial y no podamos entrar. Es por ahí la satisfacción de estar hoy, que la gente nos está agradeciendo de estar hoy acá y que ya sabe que en invierno ya nosotros, lo que nos corresponde a la calefacción, estamos asistiéndola hoy, ¿no es cierto? Gracias.